Muy buenas tardes. Hoy es viernes 16 de agosto del 2024. Hoy se celebra la restauración. Para mañana le voy a hacer un análisis del discurso de la toma de posesión del presidente Luis Abinader en un acto donde se cambió el escenario, muchas cosas, pero eso se lo voy a traer mañana. Hoy le voy a pasar el interrogatorio de María Isabel Terán de Boniti. Ya ustedes saben que he venido exponiendo la situación de esta dama que ha manejado más de 20 mil millones de pesos en contrataciones públicas y que un hecho insólito, en vez de caer en las manos de Jenny Berenice Reynoso, que era que llevaba estos casos, le tocó negociar directo con Jorge Luis Polanco. Y Jorge Luis Polanco no se entiende cómo, nada más le exigió la devolución de 84 milloncitos de pesos. Así va la cosa dominicana. Vamos a ver qué dice la señora Terán en su interrogatorio. Procuraduría especializada de persecución de la corrupción administrativa PECA. Acta de interrogatorio. Interrogatorio iniciado siendo la 02-21 pasado meridiano del día 30 de junio del año 2022. Primer pregunta. ¿Cuáles son sus generales de ley? María Isabel Terán de Boniti. Dominicana, mayor de edad, casada, tal, tal, tal. Señora María Terán de Boniti. ¿Quién le habla? Jonathan Elías Pérez Fulcar. Le voy a interrogar con relación a la operación Medusa, específicamente en lo concerniente al plan de humanización. Usted tiene derecho a contestar, hacer la sentida por un abogado y su silencio no será considerado como culpabilidad. Pregunta número dos. ¿Usted comprendió lo que acabamos de leerle? Sí, correcto. ¿Usted está en disposición de declarar al Ministerio Público? Correcto. ¿Quién es su abogado? El licenciado Julio César Camejo Castillo. ¿Usted tiene hijos? Sí, tengo cuatro hijos mayores de edad. ¿Cuál es su formación académica? Estudié una licenciatura en finanzas y mercadeo. ¿Usted ha sido empleado público? No. ¿Usted a qué se dedica? Soy empresaria en el sector salud e institucional. En el sector salud hacemos el equipamiento de hospitales. En la parte institucional, todo lo que es equipo de cocina, morgue, hospitales, restaurantes, lo que sea en acero inoxidable. ¿Usted posee participación a cualquier título en alguna empresa? Soy socia en Serviamet Dominicana SRL y en Calmaquip Dominicana S.A. ¿Cómo está compuesta la participación accionaria de la empresa Serviamet Dominicana SRL? Posee un 50% de las acciones. El otro 50% es de mi esposo, José Miguel Bonete Dubreil. Yo soy la gerente de la empresa y poseo los poderes de manejo de cuentas y firmas autorizadas. ¿Cuál es el objeto social en Serviamet Dominicana SRL? Se dedica a la venta, comercialización y distribución de equipos médicos, materiales gastables, equipos en acero inoxidable, equipo de laboratorio. Serviamet Dominicana SRL es una empresa de capital dominicano o extranjero? Es de capital dominicano. Serviamet Dominicana SRL es una empresa proveedora del Estado. Correcto. Descríbanos cuáles han sido los principales proyectos de la empresa Serviamet Dominicana SRL en proveedor del Estado. Participamos constantemente en las licitaciones de promesa, en el Servicio Nacional de Salud, en salud pública. También participamos en licitaciones que tienen que ver con los fondos internacionales que recibe habitualmente. Con la Procuraduría hemos trabajado procesos puntuales, como compras para cárceles, inazif, inodoros, antivandálicos, entre otros puntales. ¿Cuál fue el último contrato obtenido por la empresa Serviamet Dominicana SRL con la Procuraduría General de la República? El último fue en el año 2019, que nos adjudicaron los inodoros, los lavamanos y las duchas antivandálicas. ¿A cuánto ascendía esa adjudicación de los inodoros, lavamanos y las duchas antivandálicas que obtuvo su empresa Serviamet Dominicana con la Procuraduría General de la República? El monto era de 284 millones aproximadamente. Nárrenos cómo se da su participación en el proceso de licitación de los baños y las duchas antivandálicas llevadas a cabo por la Procuraduría General de la República. Se había comentado en los diferentes departamentos de licitación que venía una licitación en la Procuraduría porque el fabricante, que se llama Portinox, nos había comentado sobre una licitación que probablemente vendría. Entonces, un primo de mi esposo, que se llama Enrique Bonetti, me había comentado que habría licitaciones en diferentes rubros compatibles con mi empresa Serviamet Dominicana que tuviéramos pendiente para cuando se publicaran. Luego, cuando sale la licitación en el portal en agosto, la gerente de licitaciones de mi empresa la revisa, me lo comenta. Ella procede a inscribirse y enviarnos varios correos solicitando que nos confirmaban la inscripción de nuestra empresa hasta que así lo confirmaron. Después, trabajamos en los pliegos, buscamos las certificaciones, cartas del fabricante, todo lo que conlleva el proceso de la licitación, los estados de la empresa y se presentó en fecha más o menos a mediados de septiembre del 2019, que entregamos el sobre A y el sobre B, oferta técnica y oferta económica. Participaron cinco o seis compañías y después, como a los dos o tres semanas, nos informaron que habíamos quedado tres empresas habilitadas. Luego viene la apertura de los sobres, donde mi empresa tuvo la mejor oferta económica. Pero nosotros no firmamos el contrato hasta diciembre. Nada hasta diciembre. No nos informaban. Ellos no cumplieron con el cronograma de fechas. No daban información. Nosotros siempre llamábamos a la PGR para que nos informen del avance de la licitación. Y fue hasta diciembre donde ellos oficialmente nos dicen que vayamos a firmar el contrato. La licitación establecía que debíamos entregar en 90 días y el fabricante nos tenía presionados, pues pasaba mucho tiempo y había que cumplir un tiempo de producción para poder entregar en plazo. En diciembre firmamos contrato y no fue hasta enero 5 o 6 cuando llamaron a la encargada de licitación de Serviamet Dominicana para una reunión en PGR donde estaban Rafael Cano Saco, Rafael Mercedes, las personas de licitación y varias ingenieras y arquitectas. Hicieron mucho hincapié en la entrega y se sabía que había elecciones en el mes de mayo de que la PGR quería entregar el proyecto. El fabricante hace nuevas propuestas de plazos para entregar a las cuales el señor Rafael Cano se negaba. A todas pues decía que había que cumplir los plazos, pero no podíamos porque nos acababan de dar el avance en enero. Enrique Bonetti es que nos ayuda a intermediar entre la empresa y Procuraduría. Hacerlo entender que ya España estaba en una pandemia y no había forma de entregar en marzo la totalidad de todos los equipos. A partir de ahí es que la Procuraduría aceptó un cronograma de que serían cuatro embarques entre febrero y finales de junio. ¿En qué tiempo se pudo cumplir el contrato finalmente? Para finales de junio del 2020 se había entregado e instalado todo. No quedó nada pendiente por entregar. ¿Cuál fue el monto final pagado por la Procuraduría General de la República a la empresa Serviamet SRL? Fueron 270 millones y unos 28 millones más ITEBI, los cuales son adicionales por el cambio de la tasa del dólar y del euro, que son las monedas utilizadas para la compra. Todos los problemas que generó el COVID-19, el proceso incrementó de los costos de los fletes, variación significativa de la tasa de cambio de dólar y euro, entre otros, afectó los costos originalmente pactados, lo cual motivó a que Serviamet Dominicana, fruto de la variación de la tasa del cambio del dólar estadounidense, que según el Banco Central de la República Dominicana era de 50.95 por dólar que imperaba en el mes de agosto del 2019, momento en que Serviamet Dominicana SRL presentó una oferta económica a 58.18 por 1 el mes de julio del 2020, un incremento de 12.14 por ciento y de la tasa del euro de 58.88 por cada euro a 68.10 por cada euro en el mes de julio del 2020, lo cual resultó en un perjuicio para Serviamet Dominicana de 28.069.071 pesos. ¿Cuál fue la participación de Enrique Moretti al inicio del proceso de adjudicación? Al inicio, en una actividad, él me dijo que habrá unas licitaciones de diferentes ámbitos. Yo asumí que había de esas licitaciones porque tenía meses con la empresa de él en esos proyectos. Cuando se publica la licitación y Serviamet SRL decide participar, tuvo una reunión con Enrique Bonetti donde nos pusimos de acuerdo en participar en conjunto, pero que si ganábamos, él debía ayudarnos a gerenciar el proyecto debido a que Serviamet Dominicana SRL estaba trabajando simultáneamente cuatro proyectos hospitalarios. Estábamos topados. A razón de esto, nos íbamos a dividir los beneficios 50 por ciento cada uno. El manejo de esos temas logísticos y operacionales para la ejecución de los pactados por Serviamet SRL con la Procuraduría General de la República estuvo bajo la responsabilidad del señor Enrique Bonetti, quien contaba con el apoyo del personal del Departamento de Licitaciones de Serviamet Dominicana SRL y de otros departamentos de esta última como parte del compromiso que asumió el señor Enrique Bonetti en cuanto a su participación en dicho proyecto. Al momento de proponerle la asociación a Enrique Bonetti, usted conocía que él era contratista del mismo proyecto de la nueva victoria. Sí, pero creo que él no era suplidor, sino del área de construcción y además de que la parte de la empresa que participó ya había sido culminada. ¿Previamente había hecho negocio con Enrique Bonetti? No, nunca. ¿Sabe usted si el señor Enrique Bonetti tenía experiencia en el sector de suplir sanitarios y bañeras antivandálicas? No creo, no sé. ¿Qué beneficio portaba Enrique Bonetti al proyecto si no había trabajado antes con él y si no sabía que él mismo tenía conocimiento de este tipo de rubros? Tal vez si no lo hubiese usado a Enrique Bonetti no hubiera entregado en el tiempo acordado. Él funcionó como el intermediador de la empresa y la institución. Eso es un valor agregado que no tenía en ese momento. A veces tenemos que subcontratar personas que tengan conocimiento de la institución y Enrique tenía el conocimiento de la institución, pues ya había trabajado con ellos. ¿Cómo se entregaron los beneficios correspondientes a Enrique Bonetti? En cuanto al pago de la participación del señor Enrique Bonetti en los beneficios del proyecto que al final resultó en un monto en su provecho de 84 millones 318 pesos con 32 centavos. El mismo fue pagado por Serviamet de manera siguiente. El señor Bonetti solicitó un avance de 10 millones de pesos, el cual fue entregado en dólares estadounidenses, por lo cual Serviamet Dominicana realizó una transferencia en fecha 2 de julio del 20 desde su cuenta bancaria al banco Lafice, a la gente de cambio que se ha deseado para cambio entrega en dólares al señor Enrique Bonetti. Dos, para efectuar el pago de la suma restante, esta es la suma de 74 millones y para sustentar el avance de los 10 millones antes indicado, Serviamet Dominicana le requirió al señor Enrique Bonetti emitir las correspondientes facturas con comprobantes fiscales para sustentar sus pagos o en su defecto. Serviamet Dominicana SRL le generaría un comprobante de proveedor final por el cual se le harían las retenciones impositivas correspondientes, a lo cual el señor Enrique Bonetti se negó y le presentó a Serviamet Dominicana SRL un primer borrador de contrato de servicios que figuraba a nombre de una empresa denominado Grupo Antares SRL el cual posteriormente sustituyó por uno a nombre de la empresa Grupo Acor SRL cuyos conceptos se ajustaban a los asuntos que el señor Enrique Bonetti correspondía gestionar y supervisar de acuerdo a su participación en la gestión y dirección del proyecto. El señor Enrique Bonetti al ser cuestionado sobre esas empresas manifestó que las mismas pertenecían a un socio de otros negocios suyos, el señor Antonio Cortorreal Santana y que esas empresas se dedicaban a la representación y venta de instalaciones de luces y equipos lumínicos y que eran reconocidos en el sector construcción fruto de esas explicaciones y de la confianza que la suscrita tenía al señor Enrique Bonetti por las razones de familiaridad antes indicada y por el hecho de que este último me llevó a la oficina el señor Antonio Cortorreal Santana quien me entregó catálogo de su producto que representaba. Accedimos a la firma de ese contrato al servicio con Grupo Acor SRL Posteriormente de ese contrato, posteriormente Grupo Acor SRL notificó a Serviamet un contrato de sesión de crédito que Grupo Acor firmó con Grupo Antares en fecha 28 de septiembre del 20, el cual se notificó mediante acto número tal 229 del 20 del 2020 en fecha octubre del 2020, tras lo cual Grupo Antares le remitió a Serviamet Dominicana 10 facturas con comprobantes fiscales en varias fechas ante los meses de noviembre y diciembre el año 2020 y febrero del 2021, las cuales Serviamet Dominicana pagó de la manera siguiente la suma de nueve millones de pesos, 62 mil 200 pesos con ocho centavos mediante transferencia efectuada en fecha 6 de noviembre del 2020. B, la suma de 15 millones 60 y un mil 981 pesos con 14 centavos mediante transferencia efectuada el 16 de noviembre del 2020. C, la suma de 15 millones 962 mil 780 con 9, la suma de 8 millones 817 mil 982 pesos con dos centavos mediante transferencia en fecha de 17 de noviembre del 2020. La suma de 308 mil 211 dólares con 99 centavos equivalente a la suma de 18 millones 34 mil pesos mediante transferencia del 4 de febrero del 2021. La suma de 7 millones 78 mil 491 pesos en fecha 1 de febrero del 2021. Con respecto al pago del avance de 10 millones de pesos dominicano al mes de diciembre del 2021, el señor Enrique Bonetti no había presentado una factura con comprobante fiscales para sustentar este avance y tampoco para cubrir el remanente pendiente del cual del pago de sus servicios que eran de 25 millones 98 mil 892 pesos y ante la necesidad de cerrar la contabilidad de Serviamet Dominicana SRL con respecto al año 2021, se le exigió remitir la factura con comprobante fiscal para sustentar los pagos de las sumas y en vista de que no la entregó Serviamet Dominicana emitió un comprobante de proveedor final con cargo al señor Enrique Bonetti por la suma de 35 millones de pesos a lo cual se le aplicó la retención por concepto de impuesto de transferencia de bienes industrializados y servicios y tevi ascendente a la suma de 6 millones 300 mil pesos. todo lo cual fue reportado por Serviamet Dominicana a la Dirección General de Impuestos Internos, tras lo cual se produjo un impase con el señor Enrique Bonetti que reclamó por ese reporte presentado por Serviamet, tras lo cual presentó a principio de enero del 2021 la factura para crédito fiscal número 2 factura, ambas fechadas el 21 de diciembre del 2020, las cuales identificamos anteriormente y se le exigió a Serviamet Dominicana